hola hoy te voy a enseñar a hacer esta pared de colores es una pared muy fácil de hacer y se ve muy linda lo primero que debes hacer es limpiar muy bien la pared para que la pintura se adhiera muy bien a esto lo segundo es alisar tus pinceles y brochas y los colores que vas a utilizar luego vamos a aplicar los colores lo ideal es que apliques cada color lo deje secar muy bien y luego apliques el siguiente para que los colores no se mezclen entre sí luego de aplicar cada color puedes utilizar un marcador de pared para hacer el escrito que quieras yo te aconsejo que utilices un marcador especialmente para pared porque los otros marcadores tienden a borrarse al paso de los días y cuando limpias la pared también pueden correrse y manchar espero que te haya gustado mucho esta pared espero que lo hagas en tu casa déjame saber en los comentarios cómo te quedó no olvides suscribirte a mi canal y darle like a este vídeo nos vemos en un próximo vídeo